¡Ah! Empezaba a pensar que igual... ...podía por fin dejar atrás todo eso, mi amor. Hasta que un día apareció usted por esa... Y Paulita de las Rabietas. ¿Qué haces? Yo prefiero estar en una habitación llena de ratas que estar con un niño. Angelitos... La guerra que dan, por Dios. Vamos a hablar de nuestro viaje romántico. No puedo ir. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Son murciélagos? ¡Son drones, son drones! ¡Vamos, muy rápido! ¡Salte al agua, señor! ¡Vamos! ¡Que te dé la gana! Te he contratado para una película, Rick, no para una serie de vaqueros. Vales mucho más. Texto. ¡Corto! Unas fotos preciosas, señora Kirch. ¿Es su familia? Mi padre llegó a este país con catorce dólares en el bolsillo. ¿A qué se dedicaba, señora Kirch? Mi padre se unió al circo. Hermлиro. Sí. Ag competitor. De la 21 28. Gracias por ver el video.